4. Recientemente, el miembro de BTS, Jimin, visitó Londres. Fue al estudio de Harry Potter de Warner Bros. y publicó imágenes en su Instagram. Ahora que Jimin ha regresado a Corea, sus fotografías del estudio HP son exactamente lo que uno esperaría. Se puede ver a Jimin posando frente al letrero del Expreso de Hogwarts en una serie de imágenes en carrusel. Luego sube fotos tomadas en varios lugares de estudio y sus poses únicas son demasiado adorables para describirlas. 5. Las imágenes transmiten un sentimiento de alegría. La leyenda de la publicación decía WB Tour London. Para la gira, Jimin usó una camiseta a rayas con jeans. Agregó un sombrero de pescador, un bolso bandolera y zapatillas de deporte a su atuendo informal. BTS Army ama el look de novio. Con Light Crazy, el miembro de BTS se ha convertido rápidamente en el primer artista solista de K-pop en alcanzar el primer puesto en el Billboard Hot 100. Los miembros de BTS, Jimin y V, regresaron a Corea hoy y fueron vistos saliendo del aeropuerto individualmente. V respondió que estaba esperando a Jimin para que pudieran irse juntos después de que los dos bromearon enweberse diciendo que V llegaba tarde. ¡Gracias!